Mi origen y mi lugar Chacarera de Horacio Banegas Santiago te vuelvo a ver Hoy que encontré mi raíz Mi origen y mi lugar De pronto me hacen feliz Enrante al amanecer Te vuelvo a necesitar Al ver que mi corazón Despierta no sale atrás Seré tan nocturnal Que perfumo mi niñez Mi dana con gato y luz De luna y amanecer Mi origen y mi lugar Escucho de sol a sol Tengo la música Aprende mi corazón Con mi guitarra y mi voz Te vuelvo a desentrañar Me ayuda la soledad De un largo peregrinado De nuevo vuelvo a sentir Mi sangre, el color y mi sol Y al duende del pinta real Lingué a mi corazón Quisiera llorar mi piel Con sol, resal y trinzal Camino un tiempo mejor Dejarlo de quebrajar Mi origen y mi lugar Escucho de sol a sol Tengo la felicidad Aprende mi corazón Mi corazón Hombre